¡Que llega el emperador del gobierno! ¡El emperador del gobierno! ¿Por qué el héroe no se descubre y nos dice su nombre? Tendrás un nombre. Mi nombre es Cabreao. ¿Cómo osas darme la espalda? ¡Cabreao! Te ordeno que te descubras y me digas tu nombre. Mi nombre es Julián Máximus García. Hace 10 años me compré un piso y lo he estado pagando religiosamente. Pero ahora quieren desahuciarme porque no puedo hacer frente a los abusivos intereses de demora. Llevo dos años en paro, padre de un hijo en paro, marido de una mujer en paro y alcanzaré mi venganza en esta vida o al paso que vamos en la otra. Bueno, la pregunta es, ¿váis a parar los desahucios o no? ¡Esto es desahucio! ¡Esto es desahucio! ¡Esto es desahucio! ¡Esto es desahucio! ¿Y eso qué significa? Pues que depende cómo nos dé el aire. ¡Pues estamos apañados! ¡Estamos apañados! ¡Estamos apañados! ¡Estamos apañados! ¡Estamos!